...diciendo que se podía reabrir, que se podía poner de nueva cuenta en operación. Él ayer claramente se comprometió en Camargo a reabrir esta planta petroquímica secundaria en donde se producía amoníaco y urea. Recuerden que la urea es un fertilizante que se utiliza mucho en el sector agrícola de Chihuahua.